El conductor Daniel Bisño es conocido por su peculiar sentido del humor y hace unos días le declaró amar a Patricia Castañeda, en su canal, En Casa de Mara, que no vio con buenos ojos la llegada de Laura G. A. T. V. Azteca, por su supuesto pasado amoroso con el periodista Carlos Louret de Mola, ¿qué hace Laura G. en Azteca? O sea, ¿qué méritos tiene como conductora, o como periodista Laura G., dijo Daniel Bisño en una entrevista para Mara Patricia Castañeda? Belinda Impacta al presumir su nueva sonrisa con braquets en el portal de noticias Grupo Fórmula, indicaron que el periodista de espectáculos Juan José Origel aseguró que estos comentarios le constaron a Daniel Bisño una suspensión, pues la conductora de todo un show es una de las nuevas consentidas de la televisora de la Jusco. Los comentarios que hizo, Bisño causaron mucho revuelo, porque Laura G., que es ahorita una de las consentidas de la Jusco, se enojó, al día siguiente que salió la entrevista, Bisño se presentó al llamado a, ventaneando, llega a maquillaje y que le dijeron que se fuera a su casa, contó, Pepillo, en el programa, con permiso. Aunque Daniel declaró que habían operado a su hija de un ojo, por eso no se había presentado en el programa de espectáculos de patichapoy. ¡Suscríbete al canal!